¿Me dejo pasar? ¿Pero quién se ha puesto en mi sitio? Hola, Defi. ¿Qué tal? Es la mujer, bueno, la señora a la que voy a reemplazar. La trajo para que sea mi supervisora. A una chibola que no tiene nada de experiencia. ¿Dani, me estás escuchando? Sí. Reprimes tus emociones. Tienes que votar lo malo para ser feliz. Son unas incompetentes y yo termino haciendo todo el trabajo y me sigues pagando lo mismo, hace tres años. Ya está, por tu bien. ¿Qué hiciste? ¡Que tu música no me deja dormir! Entendé que el miedo se puede romper con un solo portafol.